Saludos mi gente de YouTube, espero que se encuentren muy bien. Aquí les traigo otro video de parte de W09, mejor conocido en la página de YouTube. Recuerden darle like, suscribirse y estar bien pendiente de lo que está sucediendo. Hoy voy a estar trabajando con el Carex 1000, haciéndole un upgrade, pero va a ser custom. Mucha gente me lo está pidiendo, que le instale el intercooler y blow off. Y eso es lo que voy a estar haciendo, voy a estar trabajando con eso. Ya recibí el intercooler, me falta el blow off. Se supone que reciba hoy los tubos del intake para poder modificarlo. Tengo algo en plan, ya sé dónde voy a estar montando el intercooler y el blow off. Eso se lo voy a estar mostrando, lo voy a estar mostrando paso a paso de lo que pueda grabarle. Esto es lo que acabo de recibir y tengo por ahora, es con lo que voy a estar comenzando el intercooler. Es de un pie, vamos a verificarlo. De un pie, por un pie arriba, un pie y una pulgada arriba. La parte de abajo tiene un pie, 6 pulgadas y un cuarto. Es perfecto para donde lo quiero ubicar. Tengo el tubo D, el intake tipo D. Como pueden ver aquí, es tipo D, de un cuarto de T. Un cuarto de grosor. Tengo los N-Cup que van a ir aquí a los lados. Voy a comenzar con sacar todo lo necesario para poder tener comodidad. Y comenzar con este nuevo proyecto. Sigue bien pendiente y vamos a darle. Esto es lo que vamos a sustituir. Esto es lo que vamos a estar fabricando. El intake, la caja de intake. Mucho más pequeña, en aluminio. Para poder subir mucho más libras. ¿Cuál es el plan? El plan es poner el intercooler en esta área. Vamos a hacer una ruta. Y voy a tratar de entrar directo. En el centro, a la caja. Y en la parte de atrás, vamos a estar alimentando los trotters. Esto baila aquí. Va a quedar así. Se ve muy bien ahí. Voy a estar instalando el intercooler en esta área. De esta manera. De aquí vamos a salir in, out. Y vamos a hacer la conexión a nuestra caja de intake. Aquí tengo la pieza ya con la que voy a estar fabricando los soportes. Voy a dividirla o cortarla por el mismo centro. Para de ahí mismo sacar los soportes. Vamos a ir. Vale. Vamos. Vamos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Ahora voy a coger la medida para ver qué tamaño necesitamos exactamente para que esto quede aquí. Así que va a estar quedando nuestra araña. Está cogiendo forma ya. ¡Gracias! Ahí llegaron. Voy a probar esto un poco más. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí está un cuarto adentro del tubo. Así es que va a quedar, señores. Lo voy a poner un poco más para el frente para que no se caiga. Le voy a estar haciendo un soporte. La caja negra trae un soporte. Y este tornillo que está aquí abajo. No sé si lo pueden ver. Aquí le voy a estar haciendo un soporte en aluminio para que lo aguante aquí. Está un poco pesada. Ya tengo un cap listo con el sensor que removí de la caja de fábrica. Barre en hélice rosca. Es un barreno. Y el sensor entra hasta donde tiene que entrar. Este caballero aquí. Y este es el sensor del que estamos hablando. Este sensor va conectado aquí. Bueno, mi gente, los dejo aquí con la parte 1 de la instalación del intercooler. El cooler y la caja de intake homemade para el Cara X1000. Por eso te repito. No se te olvide suscribirte a la campanita. Para que estés bien pendiente de lo que estamos haciendo.